Entró en una cafetería del Boulevard Montparnasse. El camarero le limpió la mesita. A su lado, frente a un vaso de coñac, había un joven con aspecto abatido encogido en la silla. —¡Un café! —dijo ella al camarero. —No pida café. —intervino el hombre. —Es imbebible. Póngale un oporto, garzón. Y cuando el camarero se alejó, añadió. —Espero que tenga dinero para pagar. Yo no tengo ni para pagar lo mío. —¿Pues lo echarán? —repuso ella. —Me da igual. Dentro de unas horas ya no estaré vivo. Se quedó tan sorprendida que el joven se recompuso y se inclinó por encima de su mesa para verla mejor. —Zoe Ruso —dijo a modo de explicación. —¿Y qué? —Cuando salga de esta cafetería, me tiraré al cena. —¿Pero por qué? —Ya no puedo más. No tengo dinero ni esperanzas de conseguirlo. Apartó la vista, se bebió el coñac de un trago y se secó la boca con la manga. —Hubo un tiempo en que tuve un palacio. —Lo invito al coñac y le presto diez francos, pero no me venga con sus cuentos. —Me parece bien. —¿Pero puede permitirse ese gasto? —Es que parecí... —Estaba mirándole el sombrero. —¿Qué pasa? —preguntó ella. Se quitó el sombrero y lo miró. —¿Solo está mojado? —Siguramente tenga mejor aspecto cuando no llueve —comentó el hombre. —Qué tiempo tan horrible. La niebla en particular me pone nervioso. —Ah, ¿también a usted le pone nervioso? —Sí. Y sin embargo me gusta. Me gusta imaginar que he muerto y que de pronto renazco en una vida nueva. Podría hacerlo sin tener que morir, que se lo impide. Creo que somos capaces de quitarnos de encima al hombre que uno era ayer como si fuera un abrigo viejo que ya no queremos, y renacer realmente a una nueva vida. No hay muros entre ayer, hoy y mañana, o entre usted y otra vida u otro hombre. Intente verlo todos los días igual que lo ha visto hoy en la niebla. Un lugar donde puede ocurrir cualquier cosa. Si no sabe dónde está su antigua casa, puede meterse en otra. Si no puede ver las caras de la gente que conoce, hace amigos nuevos, igual que ha hecho hoy conmigo. El miedo de que hoy esté relacionado con el ayer y de que sea imposible escapar de la continuidad no deja de ser una mera idea. Es la niebla la que le permite ver el mundo tal como es en realidad. Me gustaría cambiar. Bueno, pida el deseo y se hará realidad, como la lámpara de Aladino. —Entonces —dijo el ruso—, ¿por qué no pide usted un sombrero nuevo? Ella se quedó un rato callada. Oscar. La cafetería se vaciaba. Los camareros apilaban las sillas y empezaban a barrer. El ruso cabilaba. Al fin la miró con ternura para apaciguarla. —¿Usted podría cambiar su vida? —le preguntó. —Pues claro, no hay planes. El mundo es un caos. Cogemos lo que queremos si tenemos coraje suficiente y si lo deseamos con suficiente fuerza. Usted está aquí hoy porque tenía la cabeza en blanco. —No, era mi bolsillo el que estaba vacío. —El dinero solo es una excusa. —Nunca llega. —Salga y cójalo. —No la creo. —¿Por qué no pide algo para sí misma? La gente con buenas ideas no tiene tiempo para ponerlas en práctica. —¿Qué vida ha llevado usted? —Aburrida por fuera, pero apasionante por dentro. —¿Dentro de dónde? —¿De mi cabeza? —¿De dónde es? —De todas partes. Tengo sangre mixta. Me he alimentado de libros, básicamente. Por eso me pesa la cabeza y me marea un poco. —¿Sería posible que una persona apocada como usted se convirtiera en bailarina, por ejemplo? —Bastante posible. ¿Cuánto tiempo le llevaría? —Posponga su propia muerte. —Conozco un sitio donde hacen un buen café. Shibonoma. ¿Nos vemos allí? —De acuerdo. Dentro de una semana. —¿Una semana? Pero los diez francos que me ha dado solo me durarán un día. —¿No iba a cambiar de vida? —No conozco a ninguna mujer —dijo el ruso. —Este año todas prefieren a los argentinos y los españoles.